Ok, 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 ok Hagan reverencia, hagan reverencia Porque, porque, porque Ya está aquí, ya está aquí Los grandes, los grandes DJ José, DJ José El DJ favorito El DJ favorito El DJ, DJ Joan Campo El indetenible A discreción Escuchas Fuck you Fuck you Yo le quiero dar En 4K Competencia No te mueras Espera que yo te mate No te mueras Espera que yo te mate Se afectó lindística Desde ya Entran en sesión Los responsables de este vacilón Los responsables de este vacilón Está aquí Está ante ustedes El, 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 el DJ favorito Aduo Aduo Con su compinche El, 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 el el Rumba, esto es lo que mide el cuerpo, va pa la calle hasta la noche no duermo, Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren tro en la ventana. Lo que mide el cuerpo, va pa la calle hasta la noche no duermo, Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren tro en la ventana. Rumba, 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 si no me abren troco en la ventana. Rumba, 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 si no me abren troco en la ventana. Rumba, me gusta el mambo teo, la rumba empieza hoy pero termina el otro día. Yo salgo por salir, ya ni siquiera le fronteo, cuando me guacho chasis los bolsillos tan al día. Me puse pa' la vuelta y se le echara un par de pesos a la alcantía. Guanté la depresión cuando no había, ahora tengo la feria. Rumba, to' la noche, nunca estoy en la noche, la calle te prendía. Y salgo pa' la calle con un mollo, lo pongo trabajando, tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios y yo la pongo cuando salgo, tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren troco en la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren troco en la ventana. Rumba, 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 Si no me abre entro por la ventana y rumba, 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 si no me abre entro por la ventana. El cuerpo lo pide, me sale una rumbita, por todo lo que paseo y todos los días son de fiesta. ¿Cuánto me prestaste? A yo ponerme ruling, nos vimos siendo biling, hoy en día somos la meca. Amanece en la calle, cuando dije currú, yo dueño de la vía y nunca perdí la actitud. Yo soy el que la prende, se ve mi numerito, a toa con lo mío y a los cocos me le quito. Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda, como dice el dicho, todo loco no se lleva. Con prisa que lo mueva, aquí estamos gozando. Yo estoy muerto de risa y no es que me estoy curando. Rumba, esto es lo que mide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana y rumba, esto es lo que mide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana y rumba, 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 si no me abre entro por la ventana. Mezclando con mucha elegancia El DJ favorito, DJ José DJ, Joan Campos Las bendiciones que a mí me llegan son enormes Mujeres que a mí se me pegan son enormes Los bolsillos míos siempre están enormes Salí de la nada pero ahora estoy en mi vida Y agarra la onda que llegó la ley Órale güey Pero no en las trocas no te puedo abrir Órale güey Y agarra la onda que llegó la ley Órale güey Pero no en las trocas no te puedo abrir Órale güey Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale güey Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale güey Y tienen que mírame por las dos reyes Con esta tienen que ponerle la corona al rey Al rey, de revés para Monterrey Disciplina tan mochey como Cristian Gray Lo que tú digas de mí a mí me vale madre Si la puerta está cerrada pues se abre Aquí estamos rey y aquí ya estamos estable Trálate mi nombre, vato de mí no hable Luce roja con azules de freno la ley Te estamos dando el break pero no la maques güey Con el antebrazo que tengo parece un güey Ando metiendo a mi tío que me puso el gay Y hermano llegó la ley Y está rodeada a tu casa Órale, órale Dóndeme que llevo el rey Respetenme que es lo que pasa Arre con la que barre Y agarra la onda que llevo la ley Órale güey Órale güey El tío de Siberia está metiendo mano Demasiado duro soy un general romano Mi bolsillo es tan enorme yo yo ni me afano Todo natural en esto soy un antesano Estamos bien, estamos high Vamos así, vamos high Vladimir de Jero, nada pasa por el ray Rolando en la calle por el centro de Uruguay Vamos high El trago tiene las tetas de mi wife Mi hermano llegó la ley Y está rodeada a tu casa Órale, órale Dóndeme que llevo el rey Respetenme que es lo que pasa Y agarra la onda que llegó la ley Órale güey Que no es la troca, no te van a abrir Órale güey Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte mami y tú te chinasca Si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca Por este loco en la mujer y bota más agua que la ca Llegaron los people recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l trito Redentor es una guagua Caca, caca, cuando a veces freno Demasió piquete manín se me fue en los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K No es para los frenos No te voy a mentir Llegaron loco Llama Gil 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo, hermano. La verdad es que cuatro calles que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che. El dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto llena, me muevo. Vengate pa' la pared que quiero verte como es. Ya no sé, tú eres loca. Tú eres una crisis. Padre de las patas con un chapi de Pessy. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque corona una lase. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K. No tuve que insistirles. Es una bella casa. El novio se me pega. Aparte tengo una calle abajo con la amiga. Y las puse en 8K como no me llegan pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira. Ser tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV que nos llamen. Si no tiene una mansión como el J que nos llamen. Si tienen deuda que nos llamen. Si no tienen carro como toda atrás tampoco llame. Cuéntame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero pero tengo una misión. Y tengo que darte primero en 4K. En mi pueblo yo vacío y en el tuyo marco estilo. Ni me fijo ni me copio. Solo tengo estilo propio. DJ José DJ Joan Campos. Dimas na. Si sientes calento cuando yo llego. Es que todos los bloques yo me muevo. Si me tiré y borda cuando yo llego. La máxima, si me tiré y borda cuando yo llego. Es que todos los bloques yo me muevo. Si me tiré y borda cuando yo llego. La máxima, si me tiré y borda cuando yo llego. La máxima, si me mata, si me mata. La máxima, si me mata, si me mata. La máxima, si me mata, si me mata. Mi clima siempre cambia si se siente mi presencia. Ponte bruto pa' mandarte a hacer inteligencia. Estamos convirtiendo en dinero nuestra vivencia. Yo estoy más bendecido que el pastor de tu iglesia. La máxima como Kirini Angel en su época. La uniformada se está imaginando. Ni como a Bocla Lambo en el barrio a diario. Ya parece un gocan. Las calles me respetan y ninguno me puede tocar. Ando con el alcalde. Es la prebiscar- conventional con un par de cuero por si muero, que rescal se Y que fant restrictive es que la tumbaaz le calde Y nada más duro que un Bori Kunde muy lo respalde Más y ma, má, má sim-ma, má sim-ma, má sim-ma, Más y ma, má sim-ma, má sim-ma, má sim-ma, má sim-ma, Jürgen Yo soy la máxima, 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 máxima-ma Imagina Yo soy la máxima, 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 máxima Imagina 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 La máxima El que dice pan de chon Prende los otro día y me tranca en una casa Me saco de metal y sabe que yo no hablo guasa Donde llego soy la máxima, se siente calentón Caliente de los pies, cuando salgo voy al gozo Me buco y sigo chile y no le paro lo envidioso No encuentro pa' gastarlo, eso viene en mi programa Soy una carretilla, dos coronas y estoy gustoso En rumba, con una manilla grandota Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina Yo no estoy pendiente a lo que tú haces Y voy pa' el bajo mundo y me pongo carreto, lo hago con mi vida En rumba, con una manilla grandota Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina Yo no estoy pendiente a lo que tú haces Yo soy la máxima, 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 máxima Yo soy la máxima, 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 máxima Eh, el Yamaha con el alcalde Cuando son dos por la banca, tú sabes la calle alta No es que hasta contra nos juegan, llegaron tarde Donde pase pa' que tú no nazcas, reparte No me arrozo con cobalta, ni cuaro, ni traicionero Cuento por dinero, digo usted, compañero 26 años y tengo todo lo que quiero No me desespero, pero si tardo me hago el chipero Se siente calentón cuando yo llego Tanque to' los blogs y yo me muevo Asi reportan cuando yo llego Ay, arriba, y arribaable Se siente calentón cuando yo llego En rumba, y arriba a la cabina Yo soy la máxima, 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 máxima Yo soy la máxima, 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 máxima Máxima, 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 Máxima. En esto yo soy la máxima, la paraficiente, música pa' coro y pa' ti eres delincuente, no quiero tocar con esta pata nada de frente, antes de retirarme me doy un tiro en la frente. A los funk me quería bloquear con su equipo práctico, pero nunca pudo le cayendo a mis fanaticos, que me importa a mí, diga que tú seas muy práctico, cuidao que la que tengo en la pintura no desclavis. Máxima si tienen quítame mandola, me estivo en la cabaña con Kiko y Gatro popola, ustedes están acá por eso no deje en la cola, si que yo baje con trece, sueno más que una tambora. Esto pa' que respete, busque el billete, uno le mete como loco a la mente hey, con las mujeres siempre en altarete, todas lo tienes, regala a tarente. Piquete, 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 somos la máxima pa' que respete, piquete, piquete, somos la máxima pa' que respete. Yo to'y bien, yo to'y bien, es que está mal eres tú, yo to'y bien, yo to'y bien, es que está mal eres tú, yo to'y bien. El que está mal eres tú Llegó papi Jordan este tu sueño imposible A veces pa' llegarme es imposible Después que se lo meto se le queman los fusibles Le bajan de vapor y ella a mí me echan su combustible Vamos a vender ese reloj El que me dio a los foques Cogemos esos quinientos que hay el domingo Lo explotamos todo en el sofoque Yo estoy bien Yo estoy bien Ay Tengo un bombillo ahí ¿De cuánto guap? Tiene que ser de muchos guap Porque lo voy a aprender Lo voy a apagar, lo voy a aprender Pila de veces Yo estoy bien Yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien Yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien Yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy burlao 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 Yo estoy bien Yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien Yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien Yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien Te echa un guancuá, te echa un vudú Y la funda me la echen a mí Tú siempre es para atrás, tú eres la chú Y por eso tú eres un infeliz Está hueliendo y no es perfume Por eso tienes la boca dobla Y llevaste el peñato la prenda Y te salí el calala, calala Abusador Le quítate la cadena al Toby El perrito frente a tu casa Por cualquiera te da con ella misma Barbarazo Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy burlao 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 Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien Pepe tamale de tu Wow Fuck you Tú no entiendes Fuck you Tú no entiendes Fuck you Tú no entiendes Coronado 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 Now Cora Tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora Yo te llamo ahora Que tengo un ser pa' locuero y otro pa' la señora Te coronaste y te cuentas Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en toda la fiesta Yo fuera Michael, yo soy 7 fuera a los 80 Los llamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verde, flow, la máscara Si te falta salsa, soy la tártara Se me pe, se me pe, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, desaloja Yo le di en Hawái, gritaba aloja Coronado 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 Yo soy un extraterrestre El mejor desde Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo En el 2020 cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La pamparampampel abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo colador Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mi me disparan como un cohete voy pa'rriba Fuck you Fuck you Whoa Fuck you Diré Tu no entiendes Fuck you Tu no entiendes Fuck you Tu no entiendes meno Coronao, coronao, como narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter, lo cazan al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, especial, he dicho A los demás los trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos, por cuero no me oficio Pero mamá no gra, y si nada logra Es porque te consume la maldita demagogia La cartera, Louis Vuitton y la mochila Goya Pues el bicho está escuchando la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, coronao, se lo meto por de lado Yeah, she fucking for the clout, bustin' up in the mouth Then I'm out, 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 50 holes down south Now don't eat out, Malibu beach house No dulce, no pussy, she bad and she bougie I love me a groupie, I swim in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bust a nut one time, then I'm out, out, out MK47 make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on this baby mama Ran out of drugs, flew the plug, I'm from Uganda Street nigga, I bust this half for $40 Street nigga, I ain't fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Porona, 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 porona Conquistando con buenas mezclas CJ, yo al campo de DJ Indetenible DJ, José, el DJ favorito Uff, wow Pa' tú llévame la vida ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese ademá ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto es que te están dando? Dime, que tú también me envidiando ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste